Obras hidráulicas y educativas puso en marcha el presidente municipal de San Marcos, Juan Carlos Molina Villanueva, en el poblado de Las Mesas, donde informó que hasta el momento ha destinado alrededor de 4 millones de pesos en beneficios de las personas que viven en esa comunidad establecida en la parte alta de San Marcos. La verdad que esta calle es de mucho beneficio aquí para la población porque circula lo que es la parte estudiantil, los jóvenes que van a colegio de bachilleres, independientemente de los vecinos que se benefician con esta calle, son 240 metros de pavimentación y 360 metros de drenaje que se hicieron con una inversión aproximada de 1.600.000 pesos. En primer término, la autoridad municipal cortó el listón inaugural del arreglo que su gobierno hizo en el colegio de bachilleres de ese pueblo, para que más tarde y acompañado de regidores, funcionarios de su administración y habitantes de ese lugar, pusieran en marcha la pavimentación de la calle principal de la colonia El Calvario. Este es una obra importante que nosotros estamos hoy entregando, junto con otra obra también que acabamos de entregar aquí, la fachada del colegio de bachilleres, que lo que es en esta zona pues va, la verdad, a cambiarle también la imagen aquí a la comunidad, a la localidad. Estamos haciendo el compromiso para el siguiente año, el siguiente presupuesto, de ver algunas callecitas que de alguna forma en este polígono están todavía sin trabajar, un drenaje que está también obviamente la gente solicitando. Vamos a revisarlo con el presupuesto del 2018 para que pues vayamos cerrando, cerrando aquí el polígono en esta parte de esta importante localidad del municipio de San Marcos, que es Las Mesas. Juan Carlos Molina Villanueva precisó que la pavimentación de la avenida cuenta con la introducción del agua potable y el drenaje, por lo que se puede decir que es una obra integral, señaló el primer edil. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.